Música Esa es su música Oye pero empieza amorcita Otra roja Lanza loca A ver Es que me tiramos todas las botinas de esa noche Oye pero empieza amorcita 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 ¡Súperos! ¡Dale riqueza! ¡Hoy nomás un saco mío! ¡Abruso! ¡En septiembre! ¡Lo bailamos con cariño! ¡Y lo bailamos con cariño! ¡Hoy sobre toda la gente de la gente! ¡Súbele! ¡Con una! ¡Ale! ¡Que llor y que baile! ¡Llamen los chingues! ¡Oye que saborcita mamá! ¡Micky! ¡Bachatero! ¡Súbele! ¡Ahí están para los terceritos! ¡Banda de chingas no caería! ¡Eso es! ¡Y seguimos con salto! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!